saludamos y agradecemos que Clara Brugada eh alcalde ex alcaldesa o alcaldesa con licencia no sé ya me lo puede eh aclarar de Iztapalapa y quien es aspirante a la coordinación de la defensa de la cuatro T en la Ciudad de México esté en nuestros estudios. Gracias Clara por acompañarnos y por acceder. Claro, aquí estamos. Veo que estás muy contenta Clara sobre todo después de este desplegado que aparece en la jornada eh dices en Twitter estoy profundamente agradecida por el apoyo de más de ochocientas destacadas personalidades de los ámbitos cultural, artístico, intelectual, académico, científico, periodístico y más a través de la carta publicada hoy en la jornada eh cuéntame. Bueno pues sí, sí estoy contenta Vicente eh estamos avanzando en esta contienda bien cada día se suman más sectores distintos en este caso el cultural y a mí me llena de alegría y sobre todo de responsabilidad eh que personalidades y personas pues intelectuales, artistas, creadores estén confiando en mi persona para este paso que tenemos en frente y que en las próximas semanas se definirá quién va a coordinar eh la cuarta transformación en la ciudad. Agradezco profundamente a todos los que firmaron esta carta y sobre todo aquí lo importante Vicente es que no solo a nivel cultural sino con la ciudadanía en estos recorridos en estas eh eh caminos, asambleas, pláticas, encuentros que hemos tenido con la población pues eh han estado apoyando mucho así que ahí vamos eh vamos muy contentas por lo que muy contentos por lo que representamos representamos no solo una persona, una mujer con trayectoria sino representamos un movimiento popular que quiere que siga habiendo más cambios en esta ciudad. Eh agradeces a los, si me permiten la expresión, a bajo firmantes en esta carta de la jornada. Agradezco a todos ellos. ¿Qué piensas de otros esfuerzos que yo he criticado? Porque yo digo que con tan buenos perfiles hay mucho que debatir, discutir, compartir, pero esto de una petición a Claudia Sheinbaum y a Mario Delgado para que bajen, para que no permitan la candidatura de Omar García Harfus que sería, vamos a ser sinceros, el contrincante más directo de Clara Brugada o Clara Brugada, la contrincante más directa de Omar García Harfus, eso no 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 termina siendo también contraproducente, yo digo que eso nos pone en el mismo camino que la oposición que le dejó libre el camino a Xochitl Gálvez. Primer punto, yo no estoy para nada promoviendo este otra digamos solicitud, eso es gente que por su cuenta y de manera particular piensan que es importante hacerlo. Yo creo que siempre debe ser en positivo en ubicar las distintas propuestas, proyectos, trayectorias, pero no descalificar a nadie. A mí me parece muy muy importante que estos procesos, aunque sean pequeños, tengamos la oportunidad de conocer las ideas, los proyectos, las propuestas. Así que para mí no es un tema de estar pues utilizando la contienda para denigrar a otra persona o para tratar de quitarla de medio. ¿Rechazas este esfuerzo? Yo no veo que ese sea un método que nos ayude en este proceso porque se puede malinterpretar como tú dices, ¿no? Como que, ah bueno, a lo mejor Clara es la que está. Para nada. Cuando yo me entere es porque ya estoy. Y bueno, habría que preguntarle más bien a los que lo firman, en fin, por qué, ¿no? Yo no. No, yo te lo pregunto a ti, Clara, porque por ejemplo veo el esfuerzo que están haciendo Hernán Gómez Ruera, Julio Astillero, Temoris Greco, otros periodistas que se suman a esta petición en Change.org con la que yo no comparto, pero digo, hay de todo en la viña del señor, decía mi nana, que en paz descansa. Pero aquí debe quedar muy claro y cada quien sus responsabilidades. O sea, lo importante de este, de esta pregunta que me haces es que yo no estoy atrás, yo no estoy promoviendo. Y no te gusta ese apoyo. O sea, quitar a alguien como que, bueno, ahorita ahí estamos, ¿no? Yo creo que más que quitar a mí, yo lo entiendo, que dan sus razones y que, pues seguramente Morena o quien lo reciba lo tomará en cuenta, pero ya está definido el proceso. O sea, Omar va a participar, por supuesto, es uno de los contendientes más importantes de este proceso y estamos compitiendo entre él y yo. ¿Has publicado algunas encuestas que dices te dan ya ventaja, te dan la delantera? Sí, vamos creciendo todos los días, todos los días y vamos avanzando. Yo decía, se me hace que Clara no se enteró, pero en su equipo publicaron una encuesta de la encuestadora, aquella de Marcelo Ebrard, y yo decía, pero qué necesidad, decía yo, ¿cualquier encuesta es bien recibida? Bueno, yo lo que creo que los compañeros toman en cuenta a las empresas, no quién estuvo atrás o no, ¿verdad? A mí me parece importante de que al final de cuentas son empresas, que esa encuesta, encuesta que dices de Marcelo Ebrard, pues tuvo la misma resultado que las otras cuatro, ¿no? O sea, allí no hubo... Entonces, como empresa, pues se respeta las empresas y por favor, que no se vaya a malinterpretar algún otro tema. Clara, antes de que te vayas a la entrevista que ya tienes pactada, hay un video de hace unos días del hijo mayor del presidente Andrés Manuel López Obrador visitando una utopía. Déjame presentárselo a la audiencia y me das tu opinión, porque ese apoyo sí se ve, por ahí dicen, ¿no? Vamos a ver y escuchar. Hola, ¿cómo estás, Clara? ¿Qué crees? Mis hijos despertaron el día de hoy, domingo, y querían ver dinosaurios. ¿Y qué crees? Me trajeron acá a la utopía. Llegué acá a la utopía, me llegó a eco. Oye, la verdad, está increíble el lugar. Pues nada, felicitarte mucho por el trabajo que has hecho, entre otras cosas. Ahí está lo que dice el hijo mayor del presidente Andrés Manuel López Obrador. A ver si no se encabrona, perdón, a ver si no se enoja conmigo. Yo soy muy mal hablado, Clara, te ofrezco una disculpa. A ver si no se enoja conmigo, porque como él no está necesariamente en política, pocos lo han retomado y cuando lo retoman es con mala leche. Pero, ¿qué significa este respaldo? Bueno, lo primero es que lo que hicimos en Iztapalapa tiene tanto impacto que personas como él y muchas otras más llegan a conocer estos parques temáticos para los niños, de dinosaurios, y eso a mí me da gusto. Me da mucho gusto que hoy van de todas partes de la ciudad a conocer este tipo de proyectos que hemos hecho en esta gran transformación que hicimos de Iztapalapa y el reconocimiento a ese gran trabajo que se ha hecho con las utopías y a eso él se refiere y yo agradezco sus comentarios. Muchos nos estamos frotando las manos con lo que tú publicas de encuestas, lo que vemos, ¿será un final de fotografía? Seguramente. Yo estoy muy contenta porque vamos avanzando muy bien, muy bien, vamos avanzando y van a ver que cada día en los pocos que ya nos quedan va a salir muy bien. Ojalá que podamos hacer el compromiso de estarte comunicando con la audiencia de Sin Censura, Clara. De acuerdo. Con la honestidad y la transparencia de siempre y mañana, de hecho, Sabina Berman va a transmitir el programa de Largo Aliento, invitó a El Fisgón, a Rafael Barajas, a Paco Ignacio Taibo Dos y a tu servidor. Y me parece que es muy interesante porque todo termina siendo Harfush o Clara Brugada en la Ciudad de México. Y es un debate muy interesante para las izquierdas. Ojalá que continúe este debate. Claro. Y te agradezco mucho, Clara. Muchísimas gracias, Vicente. Y estamos aquí a la orden con tu auditorio. Gracias. Gracias. Clara Brugada, aspirante a la defensa de la cuarta transformación en la Ciudad de México. Dice ella que ya va en la delantera. Yo le pregunto que si va a ser un final de fotografía y lo digo con mucho respeto porque se está poniendo sabrosa la contienda en la Ciudad de México. Y bueno, también esté al pendiente de la entrevista que le está concediendo en unos minutos a Eddie Small, el querido Eddie Small, a quien también le mando un saludo.